Las 5 mejores estanterías para tu salón. Estoy muy contenta con estas baldas de pared de pipichel. Son perfectas para guardar pequeños objetos y decorar mi hogar. Montarlas fue muy fácil y no necesité ayuda extra para hacerlo. El estante de madera es resistente y duradero, y además, se ve muy elegante en mi sala de estar. Ahora puedo tener todos mis libros, y otras pertenencias en un solo lugar y sin ocupar demasiado espacio. Sin duda, recomendaría estas baldas de pared a cualquier persona que esté buscando una solución de almacenamiento eficiente y atractiva en su hogar u oficina. La Basagel Librería Estantería Biblioteca con 6 compartimentos es impresionante. La compré para mi sala y ha sido perfecta para organizar mis libros y decoraciones. Fácil de armar, resistente y con un acabado blanco elegante, ha mejorado notablemente el aspecto de mi hogar. Los compartimentos son amplios y el tamaño es ideal para cualquier espacio. Además, el precio es muy razonable comparado con otras opciones en el mercado. Definitivamente recomendaría esta estantería biblioteca a cualquier persona que quiera un mueble práctico y bonito al mismo tiempo. Estoy encantada con mi compra. Recientemente compré el estante de esquina de tres niveles, modular, diseño, oficina, casa de la marca Iris Oyama y me ha encantado. Su diseño encaja perfectamente con la decoración de mi salón, y su marrón claro le da un toque cálido y acogedor. Además, es muy fácil de instalar y se adapta a cualquier tipo de espacio. Me gusta mucho que tenga varios niveles, así puedo organizar mis libros y adornos de manera ordenada y visualmente atractiva. Sin duda, este estante ha sido una excelente adquisición para mi hogar. Estoy encantado con las estanterías de pared de Eimpeu. Tienen un diseño rústico perfecto para mi decoración y son excelentes para organizar mi casa. Las instalé en la cocina para almacenar especias y utensilios de cocina, en el baño para guardar toallas, y en el despacho para libros y archivos. La construcción de madera y metal es resistente y duradera, y la instalación fue fácil con los materiales de montaje incluidos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y definitivamente recomendaría estas estanterías flotantes a amigos y familiares. Me encanta la estantería librería de Habit Design. Es perfecta para organizar mis libros, fotos y adornos. Es muy fácil de armar y encaja perfectamente en mi sala de estar. Me gusta que la estantería librería tiene estantes de diferentes tamaños, lo que me permite colocar objetos de distintos tamaños. El acabado en color roble es muy elegante, y hace que la estantería se vea muy bien en cualquier habitación. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona que busque una estantería de calidad y funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.